Hola amigos les habla Moni Vidente y estas son las predicciones 2021 Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal de Todo Un Poco TV Moni Vidente lanza nuevas predicciones para este 2021 y adverte al país de México que viene algo muy fuerte Sobre todo para el presidente de México Para nadie es un secreto que Moni Vidente se ha convertido en toda una referente en el mundo de las predicciones Ya que todas y cada una de sus visiones tarde o temprano se cumplen Como era de esperarse, los miles de seguidores de la pitoniza estuvieron a la expectativa de sus visiones para el año Que recién inicia y la verdad es que quedaron bastante sorprendidos Mira parte de sus predicciones ¿Qué va a ser el año de los iluminados? ¿Qué va a ser el año de los elegidos? ¿Qué va a ser el año de la madurez mental del ser humano? Y la elevación espiritual de toda la humanidad ¿Qué va a pasar en estos 12 meses? ¿Qué se avecina? ¿Qué cartas van a estar dominando estos 12 meses? Para el país de México la carta de la justicia La carta más poderosa del tarot en este tiempo Empezarán las acusaciones Empezarán las traiciones políticas Empezarán las coordinaciones de políticos para ganar gobernaturas Contiendas políticas Se visualiza desde diciembre el rumor El diálogo entre ellos Las traiciones entre ellos Se tiene que cuidar la gente que está en el poder ahorita Gobernadores Senadores El mismo presidente se tiene que cuidar El presidente de México Que las traiciones y el dolor se quiera acercar a ellos México se visualiza cosas difíciles señores Atentados Muertes Manifestaciones Gente corriendo en las calles Que van a empezar a dar un cambio para el 2021 Desde el mes de diciembre Así que hay que tomar conciencia de lo que pueda pasar en México Cuiden su dinero Cuiden completamente su salud Cuiden su familia No hagan confianza a nadie Que las traiciones de todos los sentidos van a estar a flor de pie Más en la clase política Partidos nuevos se juntarán con partidos viejos Y el que estaba escondido resurgirá Pero un presidente Un expresidente de México morirá Pero hay una carta más La carta del loco Esta carta me dice Que el ser humano va a estar pensando cosas terribles Va a tener pensamientos negativos No se dejen No piensen lo que no es A veces el ser humano piensa cosas que no son Y la realidad es otra Traten de quitar completamente esos pensamientos negativos de su mente Y comunicarse a lo espiritual Que eso va a ser la única salvación para estar mejor Ya les dije señores Yo sé que son predicciones fuertes Que van a hacer que cambien completamente la historia Del ser humano Y del mundo Pero lo mejor Hemos llegado al final Gracias por compartir este video en tus redes sociales Y darle me gusta Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros Así que déjanos saber qué es lo que piensas En la caja de comentarios Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!